¿Imaginas gestionar efectivamente todas tus solicitudes académicas y financieras en un solo lugar? Con la nueva plataforma de solicitudes académicas PSA podrás realizar aplazamiento del periodo académico con abono y con devolución, generar incidencias con proceso de matrícula, validar inasistencias, solicitar reembolsos, renovación de descuentos y mucho más. Para ingresar, accede desde tu navegador a la página oficial de la Universidad Central. En la parte superior, haz clic en Estudiantes. Luego, en el menú Aplicaciones, haz clic en el ícono Plataforma de Solicitudes Académicas, PSA, que te llevará a la siguiente ventana. Ingresa con tu correo institucional sin el arroba ucentral.edu.co y la contraseña que estabas manejando en las anteriores plataformas. Si debes restablecer la clave, haz clic en el siguiente ícono y diligencia los campos necesarios. Para registrar tu solicitud, haz clic en el ícono Registrar Caso. En este panel podrás encontrar el programa al cual perteneces y acceder a las solicitudes académicas. En el panel de la derecha encontrarás todas las solicitudes que puedes realizar y al desplegar la siguiente opción, verás la descripción de cada una. En este caso, haremos clic en Aplazamiento de periodo académico con devolución. Para registrar tu caso, debes completar todos los campos con los datos solicitados. Recuerda que si tienes alguna inquietud, en la opción de ayuda puedes hacer clic en Resolución, que te mostrará un documento con toda la información sobre tu solicitud o, en otros casos, te redireccionará a un micrositio en la página de la universidad. En la parte inferior encontrarás la opción para adjuntar documentos si tu solicitud así lo requiere. Una vez finalizados los pasos anteriores, haz clic en Crear caso. Allí se te confirmará que este fue creado con éxito y podrás ver todos sus detalles. También recibirás un correo electrónico con el respectivo número de registro. Para una solicitud financiera, debes realizar el mismo procedimiento, haciendo clic en Registrar caso, para esta vez elegir la opción Servicios financieros. Allí encontrarás todos los trámites y servicios que puedes realizar y los paneles con la información necesaria para realizar tu solicitud. Solo debes completar los campos y finalizar haciendo clic en Crear caso. Recuerda que a tu correo debe llegar la información con el número de solicitud. Así de fácil podrás acceder y utilizar la nueva plataforma de solicitudes académicas PSA.